¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Caracol. Gracias por estar ahí, por preferirnos para estar bien informados. Hoy, una buena parte de los colombianos están en modo puente de Semana Santa. Puente largo, además, rico, jueves, viernes, sábado, domingo. Por eso les vamos a contar cómo están las vías, las terminales de transporte terrestre, las aéreas, también cómo están los sitios de mayor afluencia de turistas y los lugares religiosos. Pero antes, vamos a ampliar la información sobre una banda de funcionarios de aeropuertos que trabajaba para el cartel de Sinaloa y que fue desmantelada en las últimas horas. Nuestros periodistas están listos, en vivo, para ampliar esta y otras informaciones de hoy. Volvemos con César Chaparro, que tiene mucha más información acerca de esta banda. César. Juan Diego, televidentes, y continuamos aquí en la Dijín, porque hace pocos minutos el propio director nos contó detalles importantes sobre este gigantesco operativo que desarticula una de las más poderosas organizaciones dedicadas al servicio del narcotráfico, especialmente el cartel de Sinaloa. Según los mismos investigadores, esta organización que estaba a cargo, que dirigía a un hombre conocido como Jaime, quien estuvo preso en México por varios años y luego salió de la cárcel e hizo los contactos con el cartel de Sinaloa para contratar narcojet, traerlos aquí a Colombia y sacarlos cargados de cocaína hacia México. Este hombre, según la Dijín, era uno de los funcionarios logísticos del aeropuerto que le sirve a Cali. El detenido, explica la Dijín, era el encargado de dejar todo listo para que aterrizaran los vuelos Charter que servían al cartel de Sinaloa para recoger en Cartago, Cali y Pereira la cocaína y llevarla directamente hasta México. No solamente en Colombia, sino en países de Centroamérica, Islas del Caribe, en donde tenemos información que se hayan podido alquilar estos aviones privados. Junto a este funcionario, también trabajaban otras 10 personas, entre ellos dos controladores aéreos y operadores logísticos de los aeropuertos del sur del occidente del país, que antes de salir de turno, alistaban los requisitos y documentos respectivos para que aterrizaran las aeronaves. En la redada contra esta organización, también cayó el jefe de la banda, un hombre conocido como Jaime y quien habría estado en México capturado. Las autoridades lo consideran como uno de los nuevos y poderosos narcos y que incluso pagaba cerca de 150 mil dólares a cada piloto que transportaba la cocaína desde Colombia. En este importante operativo también se conoció un operativo que dirigió el propio director de la Dijín, el general Jorge Vargas. Se conoció que esta organización se inventaba papeles falsos para decir que supuestamente desde México venían a arreglar avionetas a Bogotá, a Cali, a Cartago, pero en realidad lo que hacían era cargarlas de cocaína para llevarlas a México. La información que les puedo entregar hasta el momento. Aquí desde la Dijín, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.